si alguna vez te pasó que calentando la ganache de chocolate se te cortó quédate porque en este vídeo te enseño cómo con un solo ingrediente más nosotros podemos regenerar la ganache y no desperdiciar nada de esto mi nombre es llenardo espinoza te doy la bienvenida a este nuevo vídeo y para comenzar lo único que tenemos que tener es crema de leche fría tiene que estar fría nosotros primero siempre que vamos a utilizarla la vamos a calentar dejamos que tome temperatura ambiente y ahí la tenemos ya entonces lista para usar cuando nosotros utilizamos una ganache de chocolate con chocolate sucedáneo es el que viene con aceites hidrogenados tenemos que tener cuidado con la temperatura si nos pasamos de calor va a suceder esto se separan los aceites pierde la emulsión y nuestra ganache se ve desastrosa entonces cómo tenemos que regenerarla primero tenemos que sacar todo este aceite excedente y esta es una de las consultas que comúnmente me llegan a través de mis alumnos muchos que toman cursos cuando están iniciando les pasa que siempre 10 segundos más en el microondas puede pasar esto pero van a ver que es muy fácil primero separamos este aceite lo sacamos con cuidado esto es cuando se rompe la emulsión si yo no lo saco me va a costar a mí poder integrarlo nuevamente retiramos lo más que podemos muchas veces pasa que el microondas tiene diferentes potencias no nos damos cuenta y como les dije antes 10 segundos más puede hacer la diferencia o también pasa cuando nosotros calentamos la crema de leche en la hornalla y lo agregamos hirviendo sobre el chocolate sobre todo en estos chocolates de fantasía que son hidrogenados pasa esto que se rompe la emulsión ahora si yo no le agrego más crema y quiero tratar de regenerar nuevamente esto me va a pasar que se va a desproporcionar la ganache no va a tener la misma consistencia y no va a quedar bien entonces el mismo líquido la misma cantidad de líquido que yo retiré es la que voy a agregar de crema de leche aproximadamente pueden ver que tengo medio potecito entonces de esta crema voy a agregar la mitad pero quiero que mostrarles cómo está esta ganache ven que se ve plasticosa se ve dura en algunas partes nosotros vemos que se ve media arenosa pero tienen que tener en cuenta que mientras no hayamos quemado el chocolate tenemos posibilidad de regenerarlo entonces en este estado es donde vamos a agregar la crema de leche y ahora vamos a utilizar un mixer busquen un buen mixer no les recomiendo que en este caso utilicen batidora porque no queremos airear la mezcla queremos generar una nueva emulsión y vamos a comenzar a mixear siempre desde abajo de a poco vamos moviendo también lo pueden hacer con leche entera fría a mí no me gusta porque le cambiamos un poco la consistencia no es lo mismo pero van viendo como de a poco vamos regenerando toda esta ganache que estaba desastrosa retiramos ya y ahí ya tenemos entonces lista nuestra ganache vean la consistencia que queda el brillo que vuelve a tomar lo linda que se ve y no desperdiciamos nada hay que cuidar nuestra materia prima no tenemos que desperdiciar nada con un poco de crema de leche regeneramos esa ganache cortada y ahora directamente ya la podemos utilizar comúnmente ya sea para sellar un pastel ya sea para rellenar un pastel o para cualquiera de tus preparaciones que utilices una ganache de chocolate y de esta forma tenemos lista la ganache de chocolate con una consistencia perfecta ideal para utilizar ahora bien si todavía no te suscribiste a nuestro canal puedes hacerlo ahora y activando la campanita te vas a enterar de todos los próximos vídeos que vamos a estar estrenando si querés más tips como este déjanos en los comentarios que los voy a estar leyendo nos vemos la próxima semana chao chao no 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 Gracias por ver el video.